Los dos primeros videos de repente sí se te, o sea, te ocupan más de las dos horas, tres horas, porque me ha pasado, o sea, de que de repente me paso todo el día y estoy como, ah, si tú eras el detrás de cámara, hubiera otra cara totalmente diferente. La gente todo el tiempo yo pongo, ¿ustedes les gustaría ver mi detrás de cámara? Ah, yo creo que sería genial, genial, genial. Yo siento que les causaría un estrés increíble. Yo creo que puede hacer, yo creo que puede hacer una serie que se llame Detrás de Cámara y sonríe solamente del estrés y creo que serían geniales. Uy, Dios mío. No, yo, o sea, yo mismo me estrés horrible, yo mismo me estrés horrible, porque a veces se me lengua la traba. Entonces, a veces todo el tiempo. Entonces es como, ay, Dios mío, no puedo con esto. Entonces, bueno, nada, o sea, yo no sé si sería chévere, pero, uy, ya, no sé. Yo creo que sería, yo creo que sería súper chévere, porque es un poquito de eso, es, es, es ser honesto, eh. Hay una palabra para eso que ahora mismo se me está olvidando que lo define todo, que es no pintar que eres otra persona, ¿sabes? Es enseñar quién tú eres realmente. Y yo creo que a la gente le gusta eso. Y si eso lo mezclas con la personalidad, que tú tienes una personalidad bastante cool, creo que puede gustar un montón. Así que, no sé, piénsalo. Creo que puede ser chévere. Lo voy a pensar. Lo voy a pensar. No lo voy a pensar tanto, pero sí, me gustaría, pero siente que, ay, no, no sé, les daría mucho. O sea, yo, nada más de verme cuando, o sea, es que mira, las caras que yo pongo, yo soy muy expresiva con la cara, entonces, estoy así de repente, ay, Dios mío, no. Yo siento, yo siento que los estresaría. Te entiendo full, 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 full. La cantidad de videos que yo tengo, que he borrado de, de intentos, porque simplemente empiezo a hablar y me di cuenta como que, el lente está allá, estoy mirando para dónde no es, o digo la palabra que no es, o a mitad de oración me trago, y es como que, no puede ser. Yo tiendo a cambiarme de ropa, y de repente, deje el micrófono en la otra ropa, cuando ya llevo ahí con la tercera toma de aquí. Y yo, estoy grabando y se escucha por allá. Yo subí un video donde el micrófono estaba atrás, no lo tenía puesto, sino que estaba atrás. Y yo, en serio, yo subí ese video. Pero sí se escucha bien. Pero se escucha con eco. Lo voy a subir así. Y así se fue. Y así se fue. Porque pues igual era la primera parte nada más, pues no, no era todo el video. Pero sí, o sea, el micrófono allá atrás, casi que, yo le iba a hacer zoom, pero ya después de que lo subí fue que, el micrófono estaba atrás. Es un estrógeno. Y una vocecita chiquitica porque el micrófono está en la cama, con la ropa que me puse. Si tú supieras que a mí me pasa, aquí en Puerto Rico, las noches, hay mucha actividad nocturna. Me refiero a naturaleza. Y se escuchan los coquis, se escuchan las ranas, se escuchan los grillos, se escucha todo. Todo. O sea, este micrófono, este que está aquí, lo compré dinámico, a propósito, para que solo escuches lo que está de frente. Y si yo me voy de lado, escuchas menos. Y aún así, dependiendo en donde yo esté ubicado, en el apartamento, si grabo y de repente hay como que mucho espacio en donde yo no esté hablando, tú escuchas en el fondo las ranitas. Y es como que... Aquí son las motos. Sí, no, me he dado cuenta que... Aquí son las motos y en la mañana son los... en la mañana, no, en el día son los autobuses. Aquí nada que hacer. O sea, yo cuando grabo, eso es lo otro. Yo cuando grabo, grababa normalmente a la una de la mañana. Cuando se escuchan las ranitas, pero por allá va. O sea, no llegan al titrón. Sí, 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 sí. Entonces, eso es por mí. Pero si es hasta ahora, mira. O sea, siempre hay motos, 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 motos. No, no me he dado cuenta. ¿Qué está pasando, mi gente? Si les gustó este video, pueden ver la entrevista completa aquí. Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal!